Hola que tal sean todos bienvenidos a mi canal soluciones informaticas en esta ocasión vamos a presentar un tutorial muy bueno como aprender a buscar la capacidad de una computadora por ejemplo la característica del procesador en el momento de usted comprar una pc si usted quiere darse cuenta de la característica que usted está comprando hacemos lo siguiente existen varias opciones de buscar la característica de la computadora pero esta es la parte más sencilla para la persona que tienen poco conocimiento del computador damos un clic derecho propiedades y no necesariamente tenemos que darle a sistema y no sale la característica completa del computador dice que esta computadora es una interpendium procesador con una velocidad 3.30 hertz 8 gb de memoria ram y el sistema operativo windows 11 pro así que de esta manera espero que les haya gustado este tutorial no olviden suscribirse a nuestro canal compartan con cada uno de sus amigos y activan la campanita de notificación para que puedan seguir disfrutando de cada uno de nuestros tutoriales bye y hasta la próxima